México viaja a Honduras para jugar por las eliminatorias mundialistas. Elías Aguas nos tiene toda la información deportiva. Elías, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal, ya, José? ¿Cómo estás? Así es, en 48 horas se sabrá quién será el vencedor de este duro partido para ambas selecciones. México ganó en Tierras Catracha la última vez el 2 de mayo de 1993. O sea, hace 20 años, cuando el trí era dirigido por Miguel Mejía Barón, jugaban García Aspe, Hugo Sánchez y Jorge Campos, entre otros. La selección azteca en esa oportunidad goleó 4 a 1. El país, Honduras, va a apoyar lógicamente al 100, a su equipo. A nosotros van a ser la vida de cuadritos, pero bueno, nosotros vamos a mentalizar en hacer nuestro fútbol. Creo que este equipo está hecho para las adversidades y como trae que enfrentarlo, tenemos un gran plantel para conseguir la victoria. Yo creo que tenemos que tomarlo como una motivación, no tanto como una presión, ¿no? Saber que todo el entorno que está en contra será lindo poder hacer bien las cosas y, bueno, aguarde la fiesta. Por su parte, Honduras venció a México la última vez 4 a 1 el 1 de abril del 2009, cuando el trí lo dirigía es Ben Goran Erikson. Además, los catrachos traen la motivación de haberle ganado a Estados Unidos 2 a 1 en el primer partido de eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Clásico, no clásico, lo importante es que nosotros obteniendo 3 puntos, seguramente vamos a dar un paso importante en lo de la clasificación. Que si se le gana México es como un plus por el hecho de que se le gana el más grande de CONCACAF. De que hay siempre la sensación esa de que cuando uno gana ante un equipo tan grande como México, por ejemplo, ya se gana un respeto mayor de los demás. Y anoche terminó el clásico mundial de béisbol entre República Dominicana y Puerto Rico, así lucía el estadio AT&T, la casa de los gigantes en San Francisco. Parte baja de la primera entrada, doblete de encarnación a lo profundo del Jardín Central, dos carreras pasarían por la registradora, anotaban José Reyes y Robinson Cano. 2 a 0, República Dominicana al frente de la pizarra después, en la baja del quinto episodio, Aibar. En esta oportunidad con doblete al Jardín Derecho, otra carrera, 3 a 0, pizarra final, República Dominicana se impone en este partido, termina invicto con jugadoras defensivas como esta de Miguel Tejada, atrapadota. Robinson Cano terminó como el jugador más valioso del clásico y República Dominicana son los campeones, primer equipo latino-caribeño que se impone en este clásico mundial de béisbol 2013 que ya es historia. Terminamos con las imágenes de David Beckham, quien llegó a la China para ayudar a desarrollar a futbolistas, según el delantero inglés, ahora jugador del París San Germán, fue a la China para educar a los niños y darles una oportunidad para convertirse en futbolistas profesionales. El viaje de Beckham incluye una visita en diferentes estadios. Es toda la información deportiva, por su atención, gracias, seguimos con más.